Nosotros hicimos un pedido al señor gobernador para poder ver la posibilidad de duplicar el valor del reintegro que está teniendo hoy Billetera Santa Fe. Nosotros estamos convencidos del primer momento que Billetera Santa Fe llegó en un tiempo donde tanto el comercio como el consumidor necesitaban paliar su situación. En ese momento la bonificación o el reintegro que hacía Billetera Santa Fe por las compras era con un tope de 5.000 pesos. Hoy ha transcurrido un año y piquito desde que se puso en función esta plataforma. Con el venir de los tiempos en la República Argentina, ese monto quedó desactualizado con respecto a la inflación que vamos teniendo en nuestro país. Así que bueno, por eso sugerimos duplicar ese monto para poder seguir traccionando al consumo, colaborando con los consumidores. Y por supuesto lo que nosotros defendemos es que nuestros comercios y prestadores de servicios puedan generar mejores ventas. Nosotros desde el primer día que nos convocaron al diálogo para la puesta en función de esta plataforma, nosotros nos convencimos automáticamente, hicimos algunos ajustes que sinceramente tuvimos buena predisposición desde el gobierno, tanto del Ministerio de la Producción, el Ministerio de la Comercio, el Ministerio de Economía, para llevarlo adelante. Y hoy es algo que es un corte transversal a la sociedad porque ayuda a todos los segmentos, ayuda a la mayoría de los comercios de la provincia de Santa Fe y es netamente provincial. El dinero queda circulando dentro de nuestra provincia. La billetera también tenemos que ser coherente y consecuente de que llegó para ayudar en un momento crítico cuando estábamos saliendo de la pandemia infinita que tenía. Toda cosa nueva puede tener pruebas y errores, esta lo tuvo y hoy es beneficiosa. Entonces hoy hay que volver a reajustarla, no a reinventarla, pero sí ir haciéndole ajustes que son necesarios. Y seguramente también esto tendríamos que ir llevándolo a que sea una ley dentro de nuestra provincia. Que los gobiernos que pasen siempre sostengan y ayuden y colaboren con Billetera Santa Fe. Yo creo que esto no puede estar nadie en contra de esto porque lo usamos todos, beneficia a todos y aparte ayuda muchísimo a combatir la informalidad. ¿Por qué? Dentro de la pandemia muchos comercios de los nuestros se fueron cayendo porque no podían tener ventas. Otros se crearon nuevos pero se crearon en informalidad, en ilegalidad. Y esto para poder trabajar con Billetera Santa Fe necesita sí o sí ser un comercio legalmente constituido con todos los impuestos al día. Y eso hace que la masa tributaria sea mayor y el costo de tributos podamos empezar a hablar de una baja como siempre pretendemos.